Sumado a la falta de voluntad política, hay un trasfondo terrible, y es el narcotráfico. Yo creo que es muy importante que todos tengamos conciencia de que el narcotráfico es el combustible del conflicto en Colombia. Y no hablemos ya de un conflicto armado en los mismos términos que existía antes del Acuerdo de La Habana. Aquí hay un conflicto armado de organizaciones criminales, narcotraficantes, que pretenden tener el control de la tierra para poder fomentar los cultivos ilícitos, pero simultáneamente tener el control de los territorios para el desarrollo de su actividad criminal, que son rentas ilícitas derivadas del microtráfico. Ya el asunto no es solo la exportación de la droga ni el consumo local. Adicionalmente, monopolizan las rentas criminales como el pagadiario, en donde se abusa del pequeño productor, de los habitantes de la ruralidad. Y finalmente, Nacho, el control político, porque ellos en gran medida también están teniendo el control de las elecciones en los distintos territorios.